hola gente bueno acá salimos tempranito de barbarco a unos 20 kilómetros camino como para aguas calientes del ingreso a la ruta 68 bajada que de subida la ruta estaba buena en algunos lugares un poquito técnico pero nada del otro mundo así que puede hacer bien y vamos en motos relativamente ideal para estos caminos así que se disfrutó un montón en unos paisajes muy lindos ya verán en el vídeo así que bueno comenzando a la ruta y sube allá viste sube allá ahí cruz un poco de agua y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que lo disfruten tanto como nosotros Bueno, por ahí ahora me estaba acordando Como dato por ahí para también Hacer la ruta y tener Yo la intenté hacer dos veces Una vez por la nieve, otra vez porque estaba cortada Intransitable No la pude hacer Así que bueno, como Lo ideal para hacer estas rutas Medio fin de febrero y marzo Lo ideal Ya los ríos están con un caudal Mucho más bajo Y la ruta por ahí como empiezan a bajar Animales Ya está reparada Y transitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ellos estaban almorzando corderitos, así que bueno, nos convidaron ahí, más que agradecidos. Y tomamos unos mates. Y bueno, acá dejo las fotitos. Y bueno, las últimas dos fotos ya en casa. Disfrutando de haber llegado sano y salvo de otro lindo viaje. Uno más para el baúl de los recuerdos. Espero les haya gustado el paisaje y hayan disfrutado del resumen de la Ruta 68.